Bueno, Salomón, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Lo decían en la apertura del programa, ayer vivimos una jornada muy interesante, estimulante ahí en la Keilah, con la presencia del embajador de Israel, y además viendo cómo Israel y Tucumán están estrechando los vínculos de amistad, los vínculos comerciales, usted tiene muy buena tecnología, tecnología en áreas que necesita Tucumán, nosotros tenemos productos que por ahí necesita Israel, bueno, es una buena noticia. Sí, sí, creo que es una buena noticia, es un efecto creciente, Israel es un país de vanguardia, por su proyecto, por su ideal, tiene necesidad de acrecentar su capacidad generativa de ideas y de propuestas, y creo que el modelo y las realidades propias del país, de nuestro país y de la provincia, hacen de que Israel pueda enriquecernos en muchos aspectos, y tanto en lo científico, como en lo práctico, como en muchas áreas, habrá que poder ver y estudiar y conocer en qué medidas recíprocamente se pueden beneficiar, universidades, emprendimientos particulares, y yo creo que está muy bien que los funcionarios jerárquicos de ambos niveles puedan facilitar esta postura de que cada uno vaya encontrando el rumbo de acrecentar todo esto, tecnológicamente Israel es hoy un país de primer mundo, y también, bueno, en la fase de la economía, en la fase de las primicias, en la fase tecnológica del agro, del riego, del high tech, y tantas otras cosas, Israel tiene una preeminencia y una presencia en el mundo que nos favorece a todos, y que seguramente a nuestra provincia y a la Argentina toda va a ser realmente muy interesante, además pareciera como que estamos en una etapa diferente, en donde de alguna manera desde las políticas de ambos países hay una apertura y un acrecentamiento hacia esto. Sí, yo ayer lo percibí, se lo notaba en el aire, que hay una voluntad política, que se están facilitando las cosas, y después, como dice usted, serán los distintos sectores privados los que en un diálogo mucho más precioso sepan cómo van a ser este ámbito de intercambio y cooperación, ¿no? Sí, creo, yo la verdad que desconozco este tema, pero estoy, soy consciente de que creo que antes de que concluya el año probablemente haya un movimiento y un acercamiento y un viaje de reconocimiento de en qué medidas se pueden encontrar lugares y nichos de interés común para desarrollar. Evidentemente que Israel tuvo un gran incremento en el desarrollo, por ejemplo, en la facilitación de aquellas situaciones inhóspitas y del manejo del agua, del manejo de la electricidad y de otras cosas que realmente me parece que son sumamente interesantes y válidas para aplicar también en nuestra zona y en nuestra provincia. Bien, como integrantes de esta sociedad, yo lo quise a usted tener en otro programa, usted estaba de viaje, pero entonces ahora me obliga a la pregunta, aunque ya el tema ha pasado a otra etapa. ¿Cómo vivieron ustedes, cómo lo vivió usted este debate, esta tensión que hubo en la Argentina por el proyecto de legalización del aborto? Bueno, en realidad nosotros tenemos como núcleo y como minoría y como situación de fe una postura clara. En realidad ni estamos en el extremismo de uno ni del otro lado de esta grieta que se ha creado sobre esta discusión. Para nosotros, de verdad, es primordial la vida. De cualquier manera, desde el punto de vista básico, en realidad la condición de la vida del adulto y de la madre que gesta no está en el mismo nivel del bebé que se va gestando. No obstante, evidentemente que denominar esto aborto, el término aborto es un término irritante, doloroso y perverso. De verdad creo que la instancia merece que esto, yo y en general la idea es que nosotros no estamos a favor de esta idea de penalizar, pero de ahí a simplificar al aborto como una operación más es desvirtuar todo el concepto. Bueno, yo tuve varias entrevistas sobre este tema y en esto veo que tenemos una gran coincidencia. Cuando analizamos este tema, que decían que era simplemente un tema sanitario, yo dije no, esto es un aspecto cruzado por cuestiones ontológicas, axiológicas, morales, filosóficas, mucho más profundas. Es cierto, ahora yo también diría que bendito sea el día que esto de alguna manera amaneció. Yo creo que esto los partidos políticos deberían blanquearlo y discutirlo en la confrontación previa y electoral porque realmente fue deslegitimizado, esto fue presentado frente a gente que no estaba advertida de que esto iba a tratarse formalmente. Yo creo que los partidos políticos deberían frente a su estrategia y programación presentarlo frente a sus electores y que sus electores lo elijan y decidan esto de frente a esta situación. También entiendo que me parece que esto es una cuestión del universo todo. Yo creo que nos merecemos en la Argentina y en el mundo entero, hoy en día, leyes que nos contengan a todos y que no sean leyes parciales o para resolver situaciones puntuales de algunos núcleos y grupos, sino que todo el mundo se sienta contenido en los conceptos genéricos de las leyes. Y por eso me parece que si esto merece ser dirimido, que se dirima, pero oficialmente que se sepa que este partido tiene esta postura o que este dirigente o este político tiene esta referencia y que no sea de una manera solapada. Por el otro lado, entiendo que esto se tiene que dirimir con conciencia, con equilibrio, incluso hasta estoy convencido que en esto nosotros, los credos, debemos influir en nuestros creyentes, pero no en la calle, en nuestros ámbitos de fe, en nuestras familias. Y nuestros creyentes optarán y elegirán desde su ámbito. Yo creo que sacar todas estas cosas a las calles es un síntoma que nos contaminamos con aquellas cosas que hoy consideramos que la sociedad debería dirimir en otros marcos. Yo considero, y lo voy a simplificar. Esto de espectacularizar cada debate, que tiene cuestiones tan profundas, hay que hacerlo con otra templanza y a veces en los ámbitos a los que uno pertenece. Sí, y yo creo, de verdad, estoy convencido de que las instituciones que nosotros creamos o que se crearon originalmente, se crearon a imagen y semejanza de las familias que gestaron esas instituciones. Hoy en día, pareciera como que la situación se ha desvirtuado, que las instituciones como que formatean a las familias. Y creo que no es así. No es así. Y aunque fuese así, no es natural que sea así. Yo creo que tenemos que volver a lo natural y dejar de sacar a la calle todos nuestros conflictos y dirimir... Es decir, así como en un estadio determinado se dirime un juego de deportes, en la casa o en los templos o en la sinagoga, se dirimen las cuestiones de fe. Y estas cosas llevadas a estos aspectos y a las manifestaciones, a las calles, bueno, digamos, cuando en su tiempo las revoluciones sociales y todas estas manifestaciones, también en algún momento se desvirtuaron, se desbocaron y de algún modo en nombre de estas revoluciones o de estos movimientos honorables, se convirtieron en espacios donde de alguna manera muchas personas resignaron hasta sus propias vidas por cuestiones que originalmente no tenían nada que ver de lo que se hablaba. Entonces me parece que de verdad creo que nos dejamos tentar también con este tema, como con muchos otros temas, y terminamos haciendo casi piquetes, incluso a aquellas personas que detestamos o que nos sentimos molestos, que nos impidan circular y demás cosas. De verdad, es legítimo que la gente se exprese, pero tenemos que encontrar el lugar y el ámbito. Y en su justo término. Rabino, queda muy claro, muchas gracias por estar con nosotros. Hacemos la pausa.